¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te traemos información que ANSES dio de baja más de 14.000 jubilaciones y pensiones. Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal, así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gustan los remedios caseros y naturales, visita nuestro canal Receta Natural. Ahora sí, vamos al video. Se informó desde el ANSES que para cuidar los recursos disponibles se anuló el pago de 14.812 jubilaciones y pensiones. Incompatibilidades, altas de servicios y remuneraciones son los principales motivos. Aunque todavía restan casi cuatro meses del año, el número es significativamente menor que años anteriores. En un comunicado, ANSES informó que durante el 2019 las bajas por incompatibilidades fueron de 75.627, mientras que en el 2018 las bajas de pensiones y jubilaciones habían sido de 81.349. Este tipo de bajas tienen como objetivo cuidar los recursos del organismo previsional, auditando mes a mes que los beneficiarios sean los que correspondan, según la legislación vigente. Informaron desde el ANSES. La información se establece a partir de cruces de datos con el Registro Nacional de las Personas. Renaper Fernanda Raberta declaró que desde el sitio www.anses.gov.ar todos pueden estar controlando el estado de aportes en el historial laboral, ya sea que se encuentren en actividad o no. Amplia la información de este video entrando a nuestro blog www.trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete, recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!